Nosotros en realidad nos llegó hace un tiempo atrás el pedido de gente de ahí de Luro que nos conocía a ver si nosotros desde la Red Solidaria podíamos prestarle una colaboración, un apoyo a la campaña que habían iniciado y bueno, inicialmente nos interiorizamos de qué se trataba la campaña, de qué, por qué, cuál era el diagnóstico que tenía y bueno, al ver que en realidad era muy real este caso y de pronto lo que también pedíamos era que los fondos estén en una cuenta oficial que haya, es decir, todo un pedido que más que nada formal para planteárselo a la comunidad y empezar a pedir que la gente apoye económicamente en este caso con una metodología que nosotros le proponíamos de buscar una X cantidad de personas, esto es lo que acostumbra ser Red Solidaria en todo el país, una cantidad de personas que aporten un determinado fondo. En todo este tiempo hemos visto que realmente no solamente de acá sino de todo villarino que han colaborado, instituciones, clubes, nos pareció que inicialmente podíamos apoyar y por eso lo hicimos. ¿Le llamó la atención la reacción de la gente tan rápida? Primero siempre uno es, cuando empiezan estas campañas, un tanto escéptico, pero de pronto sabemos que cuando se trata de chicos la respuesta es casi inmediata. Cuando nos comunicamos por primera vez con la mamá ella no creía mucho, si bien había un grupo que la estaba alentando, como corazón por corazón, que es un grupo fabuloso que se armó alrededor de esta familia y de pronto cuando empezamos a hablar con ella le dijimos no porque esto lo había pasado con Helenita que lamentablemente después falleció, pero de pronto con Helenita hubo un resultado en una primera operación y después una campaña que también se hizo para una segunda operación y dio resultado a la Red Solidaria, estábamos convencidos de que se iba a lograr. También cuando surgió que la operación se la adelantaban para septiembre, había un poco medio de desesperación y dijimos no, que iban a llegar y bueno, a nosotros nos parecía que sí y bueno, también nos sorprende que haya sido tan rápido. No, no.